Hola amigos, amigas, suscriptores de mi canal, ¿estáis preparados? Acabo de abrir la cuenta de desarrollador, acabo de abrir lo que a todos nos ocurrirá el día 12 de diciembre cuando llegue la actualización Y lo primero que me he encontrado es nueva forma de progresar Y fijaros, si no reclamasteis la caja, que yo he recomendado abrir la caja antes de que llegue la actualización porque así la disfrutáis Os ocurrirá esto, fíjate que aquí tengo 75 cajas, 98 grandes, 60 megacajas Si le doy ahora a reclamar, me aparecerá un cuadradito con toda la recompensa Y aquí lo tenemos, 2000 puntos de fuerza, 90.000 de oro, 90 gemas y 6.400 puntos dobles, fichas dobles ¿Por qué no tengo ningún broles, ni puntos de fuerza, ni nada? Porque en esta cuenta, la cuenta de desarrollador, tengo todos los broles desbloqueados y tengo todos los broles al máximo Fijaros que acabo de ver un mensaje y pone Has recibido 995 créditos como bonus por la temporada 15 De nuevo, mi recomendación, que hay que comprar el Brawl Pass antes del día 12, antes de la actualización Es 100% recomendable, 100% lo mejor que podéis hacer Si no has comprado el Brawl Pass, compra el Brawl Pass de la temporada 15 Que es el que hay actualmente, con el código Aniquilo, te darán 80 gemas en la tienda gratis Cuando llegue la actualización y si lo compras antes del día 12, te darán también 250 créditos Y acabo de abrir esto y me da 995 Esto le va a ocurrir a muchas personas Así que vamos a reclamar los créditos Y fijaros, ojo, cuidado Que estamos desbloqueando a uno de los nuevos personajes Aquí estamos viendo una de las nuevas formas de desbloquear brawlers Pero Grey lo hablaremos más adelante No es el nitpick de hoy Rápidamente os enseño que también han cambiado Toda la interfaz de los brawlers Aquí lo estamos viendo, que la verdad es que está bastante chida Y todos os preguntaréis ¿Cómo vamos a conseguir ahora nuevos brawlers? En el camino Star Efectivamente tenemos un tutorial en el juego que nos explica A la perfección todo lo que tenemos que hacer Y es bastante sencillo Simplemente te pones a jugar y consigas créditos Con esos créditos irás desbloqueando los brawlers Igual que ahora mismo yo estoy desbloqueando a Grey Aunque podría desbloquear a por ejemplo a Chester O otros brawlers que todavía no he desbloqueado Así que vamos a hacerlo Cuando tengamos todos los brawlers ya desbloqueados Llegaremos a la fama Y la fama es esas personas que tienen ya todo al máximo Pues ya sabéis, frontear, chulear, que toda la gente te vea Porque tienen una cuenta bastante chetada y En el camino Star conseguiremos todos los brawlers que no sean cromáticos Porque para los cromáticos tenemos la tienda de cromáticos Que por aquí estáis viendo por ejemplo a Mandy la Destructora Pero si no tenéis algún cromático aquí aparecerán todos los cromáticos que podéis conseguir Brawlers cromáticos con créditos cromáticos Desbloquea el brawler y así desbloqueará todos los cromáticos Aquí estáis viendo el tutorial que todos encontraréis dentro del juego Por supuesto el Brawl Pass de la temporada 16 llegará cuando termine la temporada 15 Por lo cual llegará en enero Si lo queréis comprar recordad Código aniquilo y muchísimas gracias por utilizarlo Fijaros en una curiosidad que me acabo de encontrar Al final del Brawl Pass recompensa extra Ya no están las cajas por lo cual nos encontramos Cuando complete el Brawl Pass ganarás recompensas Por cada 500 fichas 145 de euros, 40 puntos de fuerza y 25 créditos Que es la nueva moneda para conseguir brawlers La verdad es que el nuevo Brawl Pass me gusta bastante Como veis ya no hay cajas, hay créditos, créditos cromáticos, puntos de fuerza, oro, gemas No hay más gemas que las que ya conocemos Que son 80 gemas por Brawl Pass Tenemos también Sprite, tenemos por supuesto la nueva Brawler Tenemos la skin, los nuevos pines, más puntos cromáticos Hay de todo lo nuevo que presentaron en la Raltar Y personalmente esto nos encanta todo Sigue estando el lote de reacciones en la última marca del Brawl Pass Y por supuesto cuando llegues al final, de nuevo por cada 500 fichas Conseguirás bastantes recompensas El nuevo Brawl Pass que llegará en enero me parece fascinante Y será el primer Brawl Pass que no incluya ninguna caja Las cajas serán eliminadas Se acabaron las probabilidades Y personalmente eso le gusta a mucha gente ¿Por qué? Porque hay miles de personas en el mundo Por no decir millones de jugadores Que no tienen ni un legendario Así que si tú tienes algún legendario Dale like a este vídeo Y ahora vamos a hacerlo más emocionante He creado una cuenta nivel 1 Una cuenta de desarrollador Y fijaros 3, 2, 1 ¡Pum! Mirad que tremenda locura Todos los Brawlers que vamos a desbloquear Esto es lo que os encontraréis Si os falta algún Brawler por desbloquear Que a todos nos van a faltar Brawler por desbloquear Porque llegan 3 Brawlers nuevos O sea, tremenda locura la actualización Chicos, chicas Tal y como estáis viendo Aquí estamos con todos los Brawlers Legendarios, míticos, súper especial Los épicos Los... todos O sea, absolutamente todos Es que fijaros que tremendísima locura Todos los Brawlers los van a poder desbloquear Tú vas a saber cuándo desbloquearlo Tú vas a saber cuándo hacerlo Y sobre todo Cuando llegues a la fama Pues podrás frontear Y los cromáticos Como hemos dicho antes Aquí estamos viendo Absolutamente toda la tienda Y personalmente Pues me gusta Porque literal Con monedas ¿Vale? Con estas monedas de aquí abajo Podrás pillarlo Que son los créditos cromáticos Y si no Con gemas ¿Sí o no? ¿Está chulo? Está chilísimo Amigos y amigas Quiero comprar el Brawl Pass Que llegará en enero Y fijaros 3, 2, 1 Código aniquilo Activado Lo compro Y voy a recoger los créditos Para que veáis lo que pasará Cuando vosotros Pues hagáis lo que yo estoy haciendo Fijaros que Nita Va recibiendo esos créditos Que voy desbloqueando Que tanto estarán en el Brawl Pass Como en misiones Como en desafíos Y una vez que lleguemos Se nos desbloquea automáticamente Le damos adelante Y aquí podremos tener a Nita Empieza desbloqueando un nuevo Brawl Pass Y aquí tenemos a el Primo Le damos adelante Y seguidamente Podremos seguir desbloqueándolo Con los créditos Según lo que estéis viendo Personalmente a mi me mola mucho esto Y fijaros como Hemos vuelto a conseguir Todos los créditos que necesitamos Y el Primo Ha sido desbloqueado Le pinchamos adelante Y nos pone otro nuevo Brawl Pass Esta vez el Super Especial Se trata de Jessie Y necesitamos 430 créditos Por lo cual Vamos a conseguirlos Por aquí por el fase Fijaros como Cada vez que lo recojo Se añaden directamente a Jessie Y una vez que tengamos Todos los créditos La desbloquearemos Y esta es la nueva manera De desbloquear a los Brawlers Una manera que personalmente Me encanta Porque ya han borrado Las probabilidades Fijaros Le voy a pulsar A estos créditos Y Jessie Desbloqueado Un nuevo Brawler Así de sencillo Así de fácil Solamente tendrás que jugar Y tú Conseguirás el Brawler Cuando tú sabes Que lo vas a conseguir Porque es literalmente así Ya no será abriendo cajas Y ahora vamos a por otro especial Se trata de poco Solo cuesta 160 créditos Así que por ejemplo Cogemos estos por aquí Y estos por aquí Y fijaros todos los créditos Que hay Es que son muchísimos créditos ¿Por qué? Porque tenemos que ir desbloqueando Los Brawlers Pero esto claro Son los Brawlers super especiales Y los Brawlers Normales ¿Qué pasa con esto? Que cuando llegue el momento De desbloquear por ejemplo Un legendario Ya nos costarán 430 créditos Por ejemplo este super especial Los épicos Cuesta 925 Y por aquí tenemos Los míticos Que cuestan 1900 Parece que Desbloqueado 4 Brawlers Iba a ser muy fácil Pero aquí tenemos El 50% Para conseguir a Leon Que si no fuera por ese 50% Necesitaríamos 700 gemas O 3800 créditos Fijaros que me aparece La cara de Jackie Allí abajo Al lado del Brawl Pass Esto ha salido hace ya Un montonazo En una bralta Con la cara de Colt Ya sabemos Lo que fue Bien Aniquilos Ya sabemos Desbloquear Brawlers Míticos Legendarios De todos Pero ahora vamos Con los cromáticos Puede desbloquear Los con créditos cromáticos Así que aquí estamos viendo Un mini tutorial Que todos tendremos En nuestro juego Y fijaros como aquí Tenemos los créditos cromáticos Los vamos cogiendo ¿Vale? Y fijaros que tenemos Como una nueva moneda ¿Vale? Así que los créditos cromáticos Que todos están En el Brawl Pass Gratis Pues simplemente Cuando lleguemos A los créditos Que necesitamos Nos vamos Al camino a estar A la zona de los cromáticos Y podremos reclamar Algunos de estos ¿Qué significa Que primero tenemos Que desbloquear uno? Pues eso Que primero tenemos Que desbloquear uno Y es Gale Que fue el de la primera temporada Le damos a desbloquear Necesitas más créditos Que tengo 440 ¿Pero qué es esto? Dame más créditos Hombre ¿Dónde están? ¿Dónde están los créditos estos? Vale 40 Vale Me faltan unos cuantos más Aquí hay otros 40 Fijaros lo difícil Que es un cromático Los cromáticos Como ya sabéis Eh... Pues son probabilidades legendarias Mirar que ha salido Un puntito De que Oye Puedes comprar un cromático Le pinchamos Cromáticos Y ahora sí Gale En vez de gastar 969 gemas Nos gastamos Los 500 créditos cromáticos Confirma compra Confirma o compra Y desbloqueamos Los brawlers cromáticos De esta manera ¿Os gusta o no os gusta? Por favor Dale like Y ponedme en los comentarios Escribid en los comentarios Que os leo Que os gusta más El camino a estar Que se van consiguiendo Esos créditos Poco a poco O los cromáticos Que directamente Tú consigues Esos créditos Y ya compras El que quieres También en el camino a estar Tú puedes ir cambiando De brawler Al principio no Pero luego por ejemplo Cuando llegas a Brock y a Barley Os lo voy a enseñar Aquí le estoy dando A Jackie un montón de créditos Lo conseguimos Le damos adelante Y ahora llega el momento Empieza a desbloquear Un nuevo brawler ¿Cuál eliges? Brock O Barley Brock O Barley Tú eliges uno Lo elegimos ¿Vale? Hemos elegido a Barley Le damos adelante Y de todas maneras Lo podríamos cambiar Si o no Efectivamente Tiene aquí el botón de cambiar Y lo podemos cambiar por Brock Y empezamos a desbloquear a Brock Eso sucederá En todos los brawlers Que vemos Que tienen varias opciones disponibles Por ejemplo El siguiente será O Bob O Ems O Barley O Corp O Dynamite O 8-bit Y así sucesivamente Mira los míticos Podremos elegir A Tara A Genio O Amortis Y la verdad es que está Bastante Bastante chido Cuando lleguemos Al primer legendario Podremos elegir Entre los tres Yo creo que Los primeros que llegaron Que es Crowe, León, Spike Muy chulo Muy muy chulo Y recordad que llegará Una oferta Con el nuevo legendario Así que Yo empezaré a desbloquearlo El primero Y ya luego Llegará lo otro Recuerda que Podrás desbloquearlo Si has llegado ya A estos legendarios ¿Vale? Si no No te tocará Desbloquearlo Y ya te tocará Pues al final Porque todos los brawlers Nuevos van Al final de todo El camino está Mirad que chulo Que sale desbloqueando Ojo Y puedo comprar Cualquier brawler En el momento Que quiera Vamos ahora Con las skins Lo que estáis viendo Recordad en la cuenta De desarrollador Esto no ocurrirá En el juego Vamos Con la primera skin Que van a regalar Shelly clásica Madre mía Que garantería De desbloquear Todo esto Os voy a contar Los precios Y cuando Estarán disponibles Recordad que La fecha Puede que cambien ¿Vale? Así que Vamos con lo primero Que Shelly Es gratis El día 24 de diciembre ¿Está chulo O no está chulo? Y mi motorista Finales de enero Y esta Costará 149 gemas Y además Traerá Un pin Osito Sam 29 gemas Y muy cerca Del 14 de febrero Toma skin Para San Valentín 2023 Y traerá Pin Efectivamente También trae pin Vamos ahora Con Gus Campeón del mundo 149 gemas Y estará disponible En cuanto llegue La actualización Gus Z division La verdad es que Esta skin En la primera de Gus Refacherita Grif Arcade 79 gemas Y llegará Aproximadamente Finales de enero Junto a Ivy motorista También es Un aspecto Del nuevo año lunar Y El emote Está bien chido Bus a la moda 149 gemas Disponible En cuanto llegue Chuchelandia A principio De enero Y veamos su emote Oh que chulo el pin Vamos con una skin De 149 gemas Darby Cupcake Y el pin Que gorro Más guapo Le toca A San Jetty 149 gemas Y estará disponible Cuando llegue La actualización Rotación En la tienda Como es normal En todas las skins ¿Estáis preparados Para ver su mote? Mira que guapo Increíble Skin de 79 gemas Estamos hablando De Ash Krampus También llegará Estas navidades Y estamos viendo El aspecto Que estamos regalando Los creadores de contenido Si todavía No te has apuntado Al sorteo Apúntate Aquí arriba Está saliendo el vídeo Y vamos con mi skin favorita Amberrine de la Rieve 149 gemas Os leo ¿Cuál es vuestra skin favorita? Coméntalo en el vídeo ¡Wow! Como moda el emote Tío El pin es increíble Y un cambio importante En los puntos de fuerza Que son ahora Una moneda Y puedes acumular Hasta 4000 Tenemos nuevos refuerzos Para Spike También para León Para Crow Que personalmente Este me gusta mucho Aumenta el daño Que inflige El veneno de Crow En un 30% Y también Para Sandy Llegan 4 refuerzos míticos Para 4 legendarios También tenemos nuevos ambientes Que os quiero enseñar Tranquilamente Me he metido en amistoso Solo para verlo El agua de arco iris Dios Como va Ostras Como está de chula La skin de Amber De las nieves Vale Los arbustos Parecen No arbustos Es algo raro Por aquí hay regalí Todo el mundo Como ya sabéis Es Candy Candyland Que es Chuchelandia ¡Ay! ¡Hay un elobes! ¡Ay! ¡Pobre mía! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Me gustan mucho también Los nuevos sprays Que han puesto los legendarios Estás en zona restringida Estoy viendo ahí a Candy Estoy viendo ahí a Mandy No a... ¡Ojo! Y sale Chester por detrás ¡Sale Chester por detrás! ¡Qué chulo está Candyland, tío! ¡Qué chulo! ¡Mira Chester! ¡Mira Chester! ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo! La casa de caramelo Los caramelos con palo Tenemos también las piruletas Oye Está muy chulo Los nuevos ambientes ¿Os ha gustado el vídeo de hoy? ¡Dale like si fue así! Y espero que estéis preparados Para el vídeo de mañana Porque voy a traer Dos vídeos increíbles Que os van a molar Un montonazo ¡Suscríbete! ¡Y muy atento! ¡Vamos, mi gente! ¡A por todas!